Necesito este... ¡Aaah! No debe haber hecho eso. ¡Hola! Como muchos de ustedes ya los conocen, ella es Alaska y yo soy Andrea y estamos muy felices de que estén de vuelta a este canal. ¿Perdad que es Alaska? Tal vez Alaska no tanto, pero yo sí. Y bueno, el día de hoy como pueden ver en el título, traigo un mega haul de compras navideñas. Porque cada año mi familia y yo viajamos al extranjero para hacer compras navideñas y mi papá aprovecha para darnos nuestro regalo de navidad. ¡Ay! ¿Qué es dinero? Y podemos comprarlo lo que sea. Entonces, sí, traigo muchísimo que enseñarles y ¡vamos a empezar! Como lo digo, en todos los hauls que he hecho, este video no lo hago para presumir ni nada por el estilo. Simplemente son videos que yo disfruto muchísimo ver y pues también me gusta muchísimo hacer por eso mismo porque son videos que yo disfruto. Y bueno, voy a mostrarles los productos que me compré por tienda, no por tipo para que... más que nada para no confundirme y ustedes sepan exactamente en qué tienda lo compré. Y voy a empezar con una de mis compras favoritas en Batten Body Works que ustedes saben que adoro esa tienda con todo mi corazón. Y es este spray que se llama Stress Relief. Es como aromaterapia para ayudarte a dormir. Lo echan así en tu almohada y huele a lo que el antiestrés huele. No se crean, huele súper rico. Creo que huele a lavanda. Dice, té de eucalipto. Sí. Y no saben, yo duermo gustosa. Me acuesto y me desestreso. Si ustedes me siguen en Twitter saben que soy un manojo de ansiedad. Entonces, claro que necesitaba conseguir esto para poder dormir en paz en las noches. Y bueno, la siguiente tienda a la que fui se llama Academy. Esta es una tienda como para hacer ejercicio. Bueno, no para hacer ejercicio. Para comprarte cosas, para hacer ejercicio, deporte, lo que sea. Entonces, yo ahí me compré esta blusa de Adidas. Que es una blusa normal. Está común y corriente y pues es para hacer ejercicio. Me gusta que tenga manguitas. Y sí, estaba muy barata. Todo ahí estaba rebajado. Y después me compré unos leggings largos que me gustaron porque aquí dice Adidas en los costados. Y los míos, la verdad, ya se estaban rompiendo mis leggings para hacer ejercicio. Entonces, necesitaba unos nuevos. Y la historia graciosa que es que mi papá me dijo Andrea, ¿por qué te estás comprando ropa de deporte? Si no haces deporte y yo te voy a hacer eventualmente en enero. Entonces, necesito ropa nueva para hacer ejercicio. Y pues la verdad, me gusta mucho comprarme ropa para hacer ejercicio. No sé si alguien me entiende. Y bueno, mi compra estrella en esta tienda son estas calcetas. Son de la marca Magellan. Tal vez, no sé si la pronuncie bien, pero sí, es de la marca Magellan y son calcetas para exteriores, o sea, para el frío. Están súper, súper agujinaditas. Se supone que tienen infusión de aloe por dentro para que tus pies se sientan hidratados en todo momento. Y más que nada, las compré porque yo siempre tengo los pies fríos. Y tener los pies fríos significa que tenga frío en todo el cuerpo y eso no me gusta. Entonces, con estas ya no voy a pasar por frío. Ok, después vi una de mis tiendas favoritas para comprar ropa. Se llama X-Bress. No sé si la conozcan. De hecho, sí hay de esas tiendas en México. Entonces, me compré un vestido para Navidad porque no tenía ropa que usar en Navidad y mi familia siempre se superviste así de que acá toda guau y yo voy así con mis chongos así, hola. No tenía nada que oponerme y me puse lo primero que vi. Entonces, me compré un vestido para ir recente y me gustó mucho. Tiene cuello, no tiene mangas, por lo que tus hombros se ven muy sensuales. Es de manga larga y está relativamente largo. Miren. Después de otra de mis tiendas favoritas, si han visto mis anteriores house por lo general, siempre tengo un artículo de esa tienda ahí y es Kate's Pay. A mí me compré esta blusa. ¿Les sorprende que me haya comprado una blusa de rayas? Porque a mí no. Siempre me compro blusas de rayas. Es de manga tres cuartos, está super bonita, tiene el cuello muy ancho por lo que también se tiene en los hombros y por atrás tiene estos volados. ¿Volados? Sí se dicen voladitos. Esto parece vestidito y me encanta. Por adelante no tiene eso. Aquí dice algo de Broom Street que la verdad no sé a qué se refiera. Me compré estos aretes de colores también en Kate's Pay. Están hermosos y estaban muy baratos. Pero sí, estos los agarré justo antes de pagar y no sé cuándo me los voy a poner. Pero los voy a usar. Otras de mis nuevas adquisiciones son estas botas. Son botas largas que me pasan la rodilla. Están súper, 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 súper padres. Me las compré en Steve Madden y me encantan. También estaban rebajadas. Me compré todo en rebaja. Qué emoción. De hecho, ya me las puse. Hay una foto que tengo con ella de un outfit del día en mi Instagram por si quieren ir a checarla. Solo les digo, está muy padre esta foto. Después, fuimos al paraíso y eso es Target. Target es la mejor vienda del universo y si no han ido, en verdad lo siento mucho por ustedes porque se están perdiendo de mucho. No les puedo decir, no se pierdan de nada. Target es algo X. No, Target es la mejor tienda del universo. Y ahí me compré este vestido playero. Es un vestido largo también. Tiene un escote aquí muy, muy bonito y tiene manga larga. Este vestido me lo compré porque en año nuevo me voy a ir a la playa con mi familia. Entonces quería algo bonito para usar en año nuevo y este me pareció ideal porque siento que tiene el largo perfecto para playa y tiene manga larga por si llega a ser frío, que lo dudo porque vamos a estar en playa, pero yo soy la persona más friolenta del mundo. Entraría que también aproveché para comprarme unas cositas que siempre uso y que ya se me estaban agotando y una de esas es esta máscara de pestañas que es de L'Oreal se llama Voluminous Lash Paradise y es una de las máscaras de pestañas más populares de momento. A mí me encanta y sí, este es mi segundo tubito. Otra cosa es que siempre les enseño que me compro y me la doblé a comprar porque al momento que se acaban las que estoy usando ahorita quiero tener las mías de repuesto. Son mis productos para lavarme la cara. Este es como un exfoliante y este es el jabón. Entonces, este combo lo uso a diario y no quiero que se me acabe y la verdad estos productos no los venden en México y no sé por qué si son de la marca de Neutrogena y ¿Neutrogena? ¿Por qué no traes toda tu gama de productos a México? Te lo pregunto. Eso está mal. Pero sí, eso fue todo lo que me compré en Target y después fui a una tienda de maquillaje que nunca hablo de ella aquí porque realmente nunca voy. Es muy raro que yo vaya a Ulta que es una tienda de maquillaje enorme. Claro que tengo mi membresía y he comprado ciertas cosas ahí que no venden en Sephora como por ejemplo este corrector que es el Shape Tape de Tarte y Dios mío llevo buscando este corrector por más de un año. No les miento. Desde que este corrector salió a la luz y todos los youtubers empezaron a hablar de él y yo dije lo tengo que tener pero claro que como todos los youtubers lo estaban amando y es el favorito de todo el mundo y por toda la vida siempre estaba agotado y hubo una vuelta y agotado y hubo otra vuelta y agotado y luego empecé a encontrarme solo tonos muy oscuros para mi piel y por fin encontré el más claro que es en tono pear y pues todavía no tengo sentimientos por él realmente creo que hasta ahorita me gusta más la fórmula del mío de NARS pero solo lo he usado una vez así que no sabría decirles pero estoy muy emocionada por esta compra y pues ya la quiero explotar más pero chicos no me podía quedar sin ir a Sephora porque amo Sephora y me compré cuatro cositas y la primera es este bálsamo labial de caramelo este lo compré porque Manny M.UA lo recomendó en su canal yo no tenía bálsamo labial ya y créanme que cuando les digo que esto huele a caramelo y te deja tus labios súper sedosos es real es de la marca Fresh que es una marca costosa pero en verdad vale la pena este producto se llama Sugar Leaf Caramel Hydrating Balm y son los 18 dólares que mejor he invertido en mi vida después me compré otro producto por culpa de Jeffree Star que es parte de la comunidad de Beauty Gurus de Estados Unidos no sé si lo conozcan es esta crema de la marca Bobby Brown que se llama Vitamin Rich Face Base sí así se llama y se supone que es más para el cuidado de la piel que primer pero ya que Carlos lo usa como primer y yo lo quería usar como primer huele muy rico huele como muy cítrico pero sí me dolió el codo comprármelo entonces yo creo que si me lo quiero volver a comprar me tiene que gustar muchísimo así que recemos recemos el siguiente artículo que me compré es este bronzer de Benefit que se llama Hula es muy 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 popular y más que nada me lo compré porque el que yo tengo de NARS ya se va a acabar y lo amo amo Laguna con toda mi vida pero soy fiel partidaria de que tienes que probar cosas nuevas y no quedarte estancada en lo mismo así que lo voy a probar voy a ver qué tal están las aguas con el Hula y por último en Sephora me compré esta Beauty Blender que es la marmoleada si se dice marmoleada sí es la Beauty Blender marmoleada ya lo usé como pueden ver necesito una nueva porque las mías ya están bien cochinas y asquerosas el siguiente artículo que me compré lo compré en una tienda departamental que se llama Macy's y es esta mochila de la marca Kipling como pueden ver tiene su llamarito de gorila y sí la compré negra como mi corazón se crean la verdad mi corazón no es negro pero la compré negra porque ensucia todo muy rápido y tenemos que mantener las cosas limpias en fin esta mochila me la compré para viajar porque yo viajo con mi laptop y con muchas cosas entonces cargarme una laptop en un hombro con una bolsa no es de Dios te calambras toda sufres mucho y pues sí me compré esta mochilita para no sufrir en los aeropuertos o cuando esté caminando con mi laptop y en verdad espero que me sea muy útil tiene muchos compartimientos que es lo que me gustó y bueno llegamos al final de este haul les quiero enseñar mi última compra o quiero decir nuestra última compra ya que esta compra fue entre mis hermanos y yo y mi papá mi papá no son saco para comprarnos esto pero no no me arrepiento ni tantito porque nos compramos un Nintendo Switch que puedo decirles la amo la caja está vacía el Nintendo Switch ya está instalado en mi tele por allá como acompañante nos compramos este juego que es el Mario Odyssey y no lo he terminado mis hermanos tampoco lo han terminado porque solo yo he jugado he aparado el Nintendo todo el tiempo y lo que llevo me está gustando demasiado está muy padre este juego y sí eso es lo que he estado haciendo estos días jugando Mario Odyssey pero bueno ahora sí ya terminamos hice más compras pero esas compras son regalos para mis amigos secretos porque estoy en varios intercambios también para mis primos para mi sobrinita para mis papás y así hice compras navideñas como les digo no solo me compré cosas para mí pero lo que me compré se las quería mostrar porque quién sabe les puede servir como inspiración para algún regalo futuro pero sí no se olviden de comentarme aquí abajo qué es lo que pidieron para Navidad seguirme en mis redes sociales que como ya saben son las mismas de siempre tengo Facebook Twitter e Instagram que están apareciendo ahorita y ya saben que los links están aquí abajo para que le hagan clic y vaya no se olviden de suscribirse al canal y darle like al video nos vemos la próxima semana pa y feliz navidad a todos yAY 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 Gracias por ver el video.